El mes de junio es un mes en el que no podemos ser complacientes con los hacientes que se han producido. Los factores, como siempre, y en cualquier caso en la sinestralidad, son múltiples, particularmente la incidencia también de la época estival, en algunos casos de las temperaturas extremas, en algunos casos el factor climatológico incide, ya digo que no hay un factor único, los factores son múltiples, pero lo que desde luego, desde el Gobierno regional, tenemos clarísimo, es que vamos a continuar trabajando poniendo todos los recursos humanos, todos los recursos disponibles para que esas cifras se reduzcan, como fue en los últimos datos, como conocen del Ministerio, en los últimos datos del Ministerio Castilla-La Mancha había reducido ese ranking de sinestralidad, no nos encontrábamos a la cabeza y nuestra voluntad es continuar trabajando de esa forma y en esa dirección para que cualquier accidente de trabajo se convierta en accidente cero.